Las experiencias vividas de tres intelectuales en Berlín, Alemania, fue el punto de partida para recordar a Carlos Monsiváis, José María Pérez Gay y Bolívar Echeverría en una velada de homenaje realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En diversos momentos y circunstancias, los hombres de letras y pensamientos creativos estuvieron en Berlín, ciudad dividida en crisis por la que fueron testigos el escritor José María Pérez Gay y el filósofo Bolívar Echeverría. Mientras, Monsiváis conoció muy de cerca la transformación y unión de Berlín, dividida por muchos años por cuestiones políticas. A Bolívar le interesaba mucho el aspecto civilizatorio de la modernidad, a Carlos la gramática de las culturas populares, a José María las traducciones literarias de los procesos de la modernidad. La posguerra fue la época en la que Bolívar Echeverría y José María Pérez Gay llegaron a Alemania cuando fueron estudiantes de la Universidad Libre de Berlín. El homenaje a los tres hombres de letras, en el que también participaron la alemana experta en Latinoamérica Marianne Brecht y la catedrática Teresa Orozco, fue moderado por Marta Lamas. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López, Notimex.